Está ahí, porque ha sido pedido por un grupo de deputados para sumar su apoyo a esto. Yo he defendido, ustedes lo saben, el matrimonio igualitario. He defendido y me he comido las peleas sobre los temas de la población LGTBI, también las de las mujeres, a un altísimo costo. Y si, opresión de conciencia en un artículo favorito, pero hay que decidir, hay que decidir por Costa Rica, no es fácil. Es muy fácil opinar cuando no toca decidir, pero hoy toca decidir. Y en todo caso, no es un capítulo cerrado. La lucha por los Derechos Humanos sigue, y está siempre presente. Entonces yo creo que tiene que haber un grupo, yo creo que tiene que haber una lucha permanente por las conquistas de los Derechos Humanos. Y que no haya, que quise ser ayudante. Gracias. 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 Gracias.